Las Macías Cabañas Premium están ubicadas en Ono y ofrecen bungalows cómodos en un establecimiento con conexión wifi gratuita, piscina al aire libre y desayuno incluido. Los bungalows de Las Macías son acogedores y están equipados con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, cocina bien equipada, barbacoa al aire libre y vistas al jardín y a la piscina. Este establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y servicios de información turística y de lavandería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.